¿Qué pasa muchachos? Pues aquí estoy dedicando ejemplares de mi nuevo libro que por fin ha salido, lo que es La Vuelta al Mundo en Moto, Ruta Exploradores Olvidados. Es decir, esto es un libro completamente inédito. Esto se trata de La Vuelta al Mundo que yo di entre 2011 y 2012, que lo di en solitario, la grabé completamente en vídeo, y esos vídeos fueron los que posteriormente vieron en televisión española y me permitieron dirigir posteriormente mi propio programa y a partir de entonces empezará a viajar ya profesionalmente para hacer un programa que es Diario Nómada. Pero el origen es este libro. Son 660 páginas y es un tocho. Es el libro más gordo que he escrito hasta la fecha. Yo creo que miles de personas vivieron este viaje en directo y los que vivisteis ese viaje en directo a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, que era cuando me estaba estrenando en estas redes, porque yo antes no hacía nada de eso, pues la verdad es que vosotros estáis contenidos en el libro porque fue una parte muy importante, aquellos que me acompañasteis, me sentí muy acompañado entonces y luego, desde luego, los que me habéis conocido con posterioridad a través de la tele o de Facebook o de Instagram, en fin, las redes estas que hay, pues no sé, yo creo que es un libro, yo creo que se va a convertir en un clásico porque es un libro que completa un círculo, desde que empecé con un millón de piedras hasta este, hasta este libro que me ha quedado precioso. Y una vuelta al mundo en moto, ¿no? O sea, 52 kilómetros, un montón de países, unas fotografías tan chulas como estas, ¿no? Pues ya sabéis, si lo queréis dedicado, ahora ya podéis conseguir uno de los pocos ejemplares que quedan de la primera edición, yo me reservaría un ejemplar de la primera edición mientras queden, porque va a ser un clásico y por tanto, un ejemplar de la primera edición es posible que se convierta en un ejemplar de colección, como ahora mismo un millón de piedras, que ni siquiera yo tengo un ejemplar de la primera edición, llevamos por la edición 12 más 1, así que este libro yo creo que va a seguir un camino parecido, o sea, os lo recomiendo sinceramente, escribidme a través del formulario de compra que hay en michelsilvestro.com, entráis en la web, michelsilvestro.com, veis el precio del libro, los distintos packs que hay, las posibilidades de ofertas, en fin, pero bueno, no sé, no lo dejaría para más adelante porque no van a quedar, por lo menos de la primera edición, después ya veremos, después se reeditarán como todos los demás, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, Samarkanda lleva ya tres ediciones, ¿no? Pero bueno, en fin, yo qué sé, tíos. Pues aquí, por ejemplo, tengo Europa Nómada, ya lleva cinco, o sea, y es que los libros están saliendo continuamente, pero la primera edición es siempre la primera edición, así que yo os lo recomiendo. michelsilvestro.com, ahí tenéis el formulario de contacto y para pedir este libro, macho. Yo creo que este no debería faltar en la biblioteca, desde luego, entre aquellos que hayáis leído mis libros anteriormente, de ninguno, ¿no? Pero desde luego, aquellos que os gusten los viajes y demás, este libro ya, yo creo que va a entrar pronto en la categoría de clásico en el género. Venga, very good, my friends. Voy a seguir dedicando libros a quienes me los han pedido a través de la página web.